¡Vamos, vamos, vamos! Que cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar Te asustenido, una y otra vez, ven que conmigo Sigue haciéndome las cosas para hablar Que cuando te quiero confiar Estar contigo, a todo lugar que me lleve En la que me está en la cama Para encontrar tu finalidad Si estás contigo, no hay otro lugar que me lleve En la que me está en la cama Nada de duda, tu finalidad Te asustenido, una y otra vez, como me rodea Siempre fue ese, cuando te abro Escucho tu amor en ti, no puedo confiar Te asustenido, una y otra vez, ven que conmigo En la que me está en la cama Si vas en la cama, no hay otro lugar que me lleve En la que me está en la cama En la que me está en la cama Cada vez, cada vez, cada vez, ven que conmigo Cada vez en la cama, cada vez en la vida ¡Suscríbete al canal!